Vale, probando. Hola, hola, buenas. Creo que ya va siendo hora de ir empezando. Tenía esto jodidamente muteado, así que ahora espero que se escuche bien. Y bueno, estamos aquí con el día número 2 de Resident Evil 2 Remake, mi primer run en directo en dificultad Nightmare. Tengo que decir que el primer día que fue hace 3 o hace 4 días del stream, gasté un montón de balas, gasté todas las puntas cintas para guardar, gasté todas las curaciones. Me mordieron muchas veces, solo morí dos veces, que es lo que más me sorprende, pero lo gasté absolutamente todo y no recuerdo exactamente en qué situación me lo dejé. También avancé, yo creo que... ¡Wow, Romero con el buen follow! Muchas gracias, tío. Os recomiendo... Bueno. Ahí está, que siempre hablo en el este. Puto amo entre los putos amos, muchas gracias por el follow. Y bueno, os recomiendo su canal, como siempre digo, porque él también está subiendo Resident Evil 2 Remake, pero aparte tiene Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2 Clásico, Resident Evil 3... Eh, qué más, qué más, qué más, qué más. Y más juegos, tiene bastante más juegos. Así que lo recomiendo, pero os tenéis que pasar por YouTube. Lo tenéis en la descripción del canal, tenéis links a los canales de Twitch de mis colegas y justo el último está el link a su canal de YouTube, que lo tenéis que copiar porque Twitch no me deja linkearlo. Pero bueno, muchísimas gracias por el follow y como decía, estoy jodido de todo, no tengo ni siquiera cintas para guardar, creo que por no tener ni balas. El croma lo he podido pegar con celo, que se me rajó ayer, pero creo que por aquí está un mazo de mal iluminado y la lámpara no me da. O sea, que igual se jode un poco eso. Pero bueno, que le follen. Vamos a empezar ya de una puta vez y a ver por dónde cojones lo deje. Creo que me está pillando... Vale, creo que me estaba pillando el audio de los cascos. Hola, hola, probando, probando. Vale. Creo que se oirá bien, creo que se oirá bien el juego y todo. Solo me falta poner el chat. Y estaba por ahí mi colega Alex Guzmán en YouTube, que se estaba creando un canal de Twitch para que le pudiera leer. O sea, que eso está de puta madre, porque como ya sabéis, los que estáis por ahí por YouTube, estoy haciendo el stream a la vez en Twitch y en YouTube, pero solo puedo leer el chat de Twitch. Así que, a ver, a ver... Dice por aquí Alex a la verga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No, no me entré muy bien. El caso es eso. A partir de ahora no voy a poder leer el chat de YouTube. Me voy a poner aquí el chat de Twitch y vamos para adelante. Vamos a darle ya. Todo bien por YouTube. Tenemos aquí 5 en Twitch, 4 en YouTube, de puta madre. Vamos a darle. Vamos a darle, si me deja darle a iniciar, que esto siempre se me crasea cuando estoy un buen rato. ¡Ah, qué puta mierda! Eh, dame un segundito que reinicie el juego, gente. A ver. Justo ahora me llaman por teléfono y todo, me cago en la puta. Vale, vamos a poner esto ya. Y ahora debería funcionar. Aunque ya tengo que poner otra vez el chat. A ver. Vale, esto no era. Ahí está. Vale, perfecto. Vamos a empezar ya sin más espera. Y a ver cómo cojones consigo avanzar hoy porque está muy jodido. A ver, méritos obtenidos. Me he venido a la ciudad. Mano de supervivencia. No sé qué mierda es esto, ya lo miraré más adelante. Vale, si le doy a continuar supongo que cargará el último punto de guardado. Pero también, bueno, tengo un montón de save states. Cada uno peor que la anterior porque gasté las cintas de tinta sin puto criterio. Era en plan avanzar a dos pasos y grabar una vez. Así que bueno, aquí de hecho me salen las misiones que... No sé si me gusta eso. Que me digan, tienes que hacer esto. Explorarse alrededor, que eso era el principio. No sé por qué cojones grave ahí, pero bueno. Encuentra... Vale. Tenía dos medallones. Eso es lo que recuerdo ahora. Si le doy a continuar supongo que cargará el último. Tenía dos medallones y necesito el tercero. Bueno, hice una movida con el libro rojo metiéndole un brazo y poniéndolo en una estatua. Y eso me tiró una gema. La gema todavía no sé para qué sirve. ¿Qué más? Me quedaba un toque de vida y dos balas, creo. Buah, ahí está. Y debería subir el brillo porque vi repetido el capítulo un poquito y no se veía una puta mierda en el stream. Pero bueno. Está Claire jodidísima. Vale, tengo cinco balas. Estoy en peligro. Tengo una hierba para ponerme a full. Tengo la llave... Bueno, no la investigué. Qué raro que yo no estoy investigando todos los objetos. O sea, pone una llave adornada. Y ahora, si la investigamos, pone llave de picas. Esto es igual que en el original. Aparte, está bastante guapa la llave. Creo que la versión coleccionista, que no sé si valía 200 o 300 pavos, te daban un estuchito así con las cuatro llaves. Y eso estaría guapísimo tenerlo. En cuanto lo pille... Eso estaría... Lo malo es que yo 200 pavos no me voy a gastar ni de coña. Pero bueno. Está guapísima la llave. Vale, así que tenemos la llave de picas. Que yo siempre... No sé por qué llamo a esto. Tréboles o lo que sea. O lo que... Siempre me equivoco. Vale, tenemos cinco balas. Una hierba combinada. La hierba combinada me la voy a tener que fumar. Pero en cero coma. Ah, por cierto. El otro día utilicé... Creo que la pistola de Wesker. Y eso, por lo visto, es del DLC. Así que no lo voy a utilizar más. Porque como tiene más capacidad de munición y demás. Sería una ventaja. Y no me mola mucho eso. A ver, demasiado oscuro desde el móvil. Vale, lo voy a subir un poquito. Aunque tampoco quiero reventar. Vale, es que yo lo veo más o menos oscuro. Pero en... En el stream se ve muchísimo más oscuro. Tampoco me quiero joder mucho la... A ver... Vale. No me quiero joder mucho la ambientación. Pero es que si no se ve nada es una putada. Así que... Espérate que ahora no sé ni dónde se ha subido el brillo. Pantalla... Aquí. Vale, supongo que un poco más así. Vale, digo yo que será suficiente. Tampoco me voy a... De hecho, ahora esto brilla que flipas. Hostia. Recuerdo que estaba el pavo este, el poli, medio jodido. Que se estaba transformando en zombie. Y acabo de oír como una puerta o algo así. Estoy... Bueno. El caso es... Yo estaba mirando lo que tenía en el baúl de la última vez. Para hacer un poco de... Espera, el libro rojo. Sí, esto ya lo hice. What the fuck? Eh... Sé que me mataron y que perdí algo del avance. Pero no cogí... Igual me mataron justo después si no pude grabar o algo. Porque no tenía... Vale, lo examinamos y... Un trozo de plástico con forma de libro. Parece que en algún punto estuvo unido a una mano. Teníamos que coger la mano y meterlo en la... En la... Esta, en la estatua. Pero eso ya lo hicimos. Igual morí sin grabar esa parte. Vale, lo que no he comprobado es si... El sonido del juego... Si se oye el juego bien. Si se me oye mi voz bien. Lo debería tener como... Como otros días. Pero no tengo muy claro... Creo que los niveles del juego están demasiado bajos. Voy a subirlo un poquito. Aunque luego seguramente peta. Pero bueno. A ver, vamos a... Volver a poner el chat. Vale, y vamos a... A ir avanzando ya. Estoy a un toque. Estoy con una hierba. Y tenía que ir... Creo que al segundo piso. Es que hace tantos días que... Que jugué el primer... O sea, hace tantos días que jugué el primer día. Que... No sé exactamente... O sea, no me he aprendido de memoria las zonas. Y no sé exactamente a dónde tengo que ir ahora. Juraría que... Vale, aquí tengo una puerta abierta. O sea, que a la sala de registros... Que se accede por la oficina oeste. Pero aquí había un montón de zombies. Con la mesa central. Que tenía que investigar. Para los... Conocer los nombres... De los compañeros de Leon. Para no sé qué mierda. Que ya no recuerdo. Luego la tercera planta... Estoy perdidísimo ahora. Me tengo que... O sea, como iba con más miedo que otra cosa. No recuerdo la puta comisaría. No recuerdo nada. A ti sí te oye bien. Pero te has pasado subiendo el brillo. Me ha pasado. Vale, voy a bajarlo un poquito entonces. Sí, porque yo me estoy casi puto cegando. Digo, es que luego sé que la gente no lo ve. No lo ve bien. Por eso... Vale, esto estaba así. Así que un punto... Vale, la sensibilidad del ratón es una puta mierda. Ahí. Vale, vamos a bajar un poco aquí. Y un puntito aquí. Vale, supongo que así... No. Mierda. Supongo que así estará más o menos bien. El caso es eso. Creo recordar que era por la segunda planta. Aunque no tengo ni puta idea por qué es eso. Voy con... Con más miedo que otra cosa. Y... No. Me aprendo la comisaría. Joder. Si me quedo desde aquí puedo... Hostia, el zombie ese. Si me quedo justo sin pasar puedo ver todo lo que hay dentro. Sí, la oscuridad. Vale, tengo ese zombie. A ver. Al final lo tienes que dejar lo suficientemente oscuro para tu experiencia. Sería... Sí, es lo suyo. Además. Lo único... Ahora estoy glitcheando el juego. Precisamente para ver con el puto brillo. Pero bueno. Vale. Antes había tres zombies. Cuando... La primera vez que pasé por aquí. Ahora solo hay uno. Así que igual puedo investigar. Ese se lo va a levantar. Si este no se levanta... No se entera con la luz o qué. Vale. Hay dos candados. Y... Teníamos una pista... Que nos pedía los nombres de los compañeros. Ahí a la izquierda va a haber... Va a haber otro zombie seguro. Vale. Esto no lo cogí cuando pasé por aquí. Informe de operación. 28 de septiembre. September 28. ¿No empezaba así el Resident Evil 3? Diciendo Jill... September 28. Daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow I'm still alive. Así es como empieza el Resident Evil 3. Justo. Estoy... A las dos y media de la mañana. Estoy solo con otros tres. Sin armas. Sin... Joder. Igual que yo. Sin armas. Sin munición. Ni tanto pelear nos haga todo física y mentalmente. No sobreviviremos. La oficial Philips sugirió que escaparamos por las cloacas. Y el cuaderno que yo tenía creo que me sugería algo parecido. Al parecer hay un túnel secreto. Y de hecho el juego original te sugería algo parecido. Al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar. Tengo que calentar un poquito. Se me nota muy frío al principio del streaming. Pero... Todavía... Hay un túnel secreto bajo este lugar de cuando todavía era un museo. Descraste su idea antes. Pero ahora no suena tan mal. Sí. No tenemos pruebas de que haya un túnel. O de que las cloacas no estén tan bien infestadas. Pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte. Igual que yo. Es poco probable. Pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre ese túnel. Elliot Edward. Esto es un archivo que está en su mesa. O sea... Elliot Edward. E-E. Dos iniciales. Bueno. Ahora bien. Tú... Estás tranquilo, ¿no? Y... Tú... Pues también. Ahora bien. En algún... Es que no... Aquí creo que había una caja fuerte. No hagas ruido, hijo de puta. Vale. Elliot Edward. ¡Hostias! Me ha visto. Cabrón. Elliot Edward. David Ford. Creo... Tengo que leer el archivo otra vez porque no lo recuerdo. Pero creo que decía algo de... ¿Dónde estaba la puta, eh? Aquí. Vale. Ni puta idea. Eh... ¿Cómo se leían? Pues es de pólvora, registro de eventos, cuaderno de la gente, primera tarea del novato. Eh... Leon Scott Kennedy. Te vamos a asentar un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. O sea... E-E. Y era... El otro era no sé qué. Fuerzo. Como tengo la memoria. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. En el orden de nuestros escritorios. Haz dos cerraduras. Son en cada lado de tu mesa. Asegurate que abrirán más. E-E. D-E-F. Suena como si tuviera otro detrás y no me hace ni puta gracia. E-E. D-E-F. M-B. E-E-D-F. M-B. E-E. D-E-F. M-B. R-P. E-E. D-E-F. M-B. R-P. E-E. D-E-F. M-B. M-B. Pero aquí no hay puto E-E. Igual no es el orden correcto. E-E-R-F. E-E-R-F. B-P. Estoy nervioso porque no estoy. E-E-R-F. B-P. Pero puede ser al revés. Entonces. La otra era R. Errita. No sé qué. Errita algo. Si aquí hay una R. Me indica el primer. O sea. No hay ni una R. Ni una E. Entonces. ¿Cuál es el primero de los compañeros? Igual el primero. Es precisamente el yo. No es Scott Kennedy. Si hay aquí una S. O una K. Bueno. No tengo ni puta idea. A ver. Creo que voy a hacer un poco de trampa. A ver. Entonces. E-E. Lo estoy escribiendo por el chat de Twitch. Por si hay alguna en YouTube que se pregunte qué coño estoy haciendo. Se me han ido todas las iniciales de la memoria. Así que. Me están llegando Whatsapps. De Sergio Romero. Uh. A ver. ¿Cómo coño quito esto? Oh. Mierda. Ahora no puedo volver al juego. No jodas. Lo he craseado. Hostia. Que lo he craseado. Cada vez que me salgo a escribir en Twitch. O a hacer algo en Twitch. Craseo el puto juego. Vale. Dime que ahora puedo. Hostia. A lo mejor es que lo voy a tener que reiniciar. Vale. No puedo salirme a escribirlo. Buah. Voy a coger un papel y un boli cagando. Hostias. Vale. Tengo. Boli y mano. A tomarlo por culo. Vale. Voy a reiniciar esto. Gente. Que ya se me ha vuelto a joder. Y vuelvo en cero coma. Cojo nudo. Creo que ya está. Vale. Ahora bien. Teníamos un zombie en toda la habitación. Y teníamos otro en la habitación. La habitación de al lado. Pero el otro no parecía alarmarse. El caso es. No había ninguna EE en el primer cerrojo. Y lo tenemos que hacer por orden. Claro. Pero. ¿Cuál es el? Dice. Por orden de escritorio. Claro. ¿Cuál es el primero? No tengo ni puta idea. Voy a poner el chat antes de que se me joda esto. A ver. Vale. Chat puesto por aquí. Y vamos a continuar lo de antes. Ya no tengo que mirar nada. Así que vamos a ir directamente. Ha simplemente atravesado una puerta. Así que no he perdido ningún avance. Vale. Y el inventario lo tengo igual. Lo único que había hecho era examinar la llave. Vamos a dejarla examinada. Para que ponga llave de picas. Y de hecho. Una cosa que no he hecho es examinar. Las hierbas. A ver que me ponen ellas. Que aparte. Guay. Se ha hecho el porro ahí de puta. Madre. Mezcla de dos hierbas distintas. Restaurar a toda la salud. Y me van a ir de puta madre. A ver la pipa. Tampoco la se me. Es un revólver un tanto raro. Pero está guapo. Vale. De hecho la pipa sí que la examiné. Vale. Vamos a ir directamente a lo que me ocupa. Que es el puto puzzle. A ver si consigo. Hacerlo bien. Porque tiene que tener algo. Supongo que no es demasiado importante. Pero seguro que hay balas o alguna mierda. Y esto de la pólvora. Todavía tengo pendiente. A ver como cojones la uso. Porque me vendría de puta madre. Además un cargamento de balas. Primera tarea del domato. La clave son las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Son seis letras. O sea que pueden ser. O solo la primera inicial. Y que haya seis personas. O las dos iniciales. Y solo poner el nombre de tres. Porque hay seis letras. Vamos a ver si. Hay el mismo número de zombies. Ese no he visto que se levantara. Y ese solo se triggerea si avanzamos hasta la esquina. Y el de la izquierda. No parecía haberse armado. Entonces tenemos a David Ford. Que igual es el primero. Vamos a ver si hay una D. No. Vale. Aquí hay DF. Igual. La primera letra es. Aquí sí que se podría poner David Ford. Con la D y con la F. Pero si este es el primero. Igual es que. Da la vuelta. Me estoy haciendo la picha de lío. Para ver cómo se sale de aquí. Vale. No me da para leer el nombre desde aquí. Vale. David Ford. Aquí el informe de operación. Este que ya lo tenía. El yoté duar. Le voy a tener que... Joder. Venga. Ven por aquí. Mientras no venga el otro también. Ven por aquí. Amigo. Vale. Eso es. No llames a tu amigo. Rita Phillips. Y... Es que suena otro por la derecha también. Mierda. Ha venido el otro. Joder. Yo me piro de aquí. Que lo follen. Con uno está bien. Pero con dos ya... Más adelante haré eso. Es que estoy a un toque, tío. Y no tengo balas ni tengo una puta mierda. Espero que no pase en esta puerta. Bueno, necesita llave. No creo. Vale. Voy a hacer... Vale. Y el pavo este sigue sin ser un puto zombie. No me voy a dejar hablar con él tampoco. Voy a hacer lo que hice el otro día con lo que morí el otro día. Para ello vamos a necesitar el puto libro rojo este. Lo suyo es que repitiera todo porque voy jodido de cosas. Vale. La tecla de repuesto todavía no sé para qué es. No tengo el lanzagranadas. Así que la granada de esas está ni puta idea. Polvora me dejé una poca y todavía no sé dónde utilizarla. Me vendría de puta madre. Pero yo qué sé. Y las tablas digo yo que son para tapar ventanas. Porque he visto más de una tabla. Pero... Si me las llevo igual voy peta de inventario. Así que voy a ir así. No estoy avanzando de una puta mierda. Pero... Joder. Vale. Entonces. Lo de abajo no lo voy a hacer ni de coña. Porque no sé cómo es. Lo haré más adelante. Lo malo es que... El... El primer zombie trigger iré al segundo. El hijo de puta. Y no puedo estar... Corriendo los dos. Creo que tenía que hacer lo de ir a la... Sala de registros esta. Que está la puerta abierta. Y aquí me había dejado... No sé si esto marca. Los dos zombies que me he dejado. O los dos objetos. No. Esto... Vale. Estos son los dos cerrajos del este. Y esto la caja fuerte. Supongo. Es que me marca la interrogación. Pero no me marca lo que... Mmm. Vale. Cerradora con dial y caja... Buah. Esto me facilita un montón el juego. Lo de que el mapa me diga las cosas. Aquí está la estatua de la diosa. Que nos falta uno de los emblemas. Aquí la caja de fusibles. Que no tengo ningún fusible todavía. Cuarto de... Ah, vale. Este es la... La safe room esta. Vale. Voy a probar. Podría ir por aquí y pasar a la puerta de la derecha y estaría ya en el depósito de seguridad este. De hecho, creo que cogí una tarjeta llave de la... De este de armas. Que no sé dónde está tampoco. Pero no lo tengo por aquí. O sea que me mataron. Vale. Sea donde sea, donde estuviera la última vez. Cogí bastantes cosas. Vale. A ver, ¿qué cojones tengo que hacer? Porque es que no... No me sé la puta comisaría y no la recuerdo. También podría ir por... El cuarto de vigilante está achapado. Creo que había una... Esta metálica por ahí. Por esta puerta podría ir a la sala de emergencia. Que era donde se estrelló el helicóptero, creo. No lo tengo muy claro. Aunque esto está achapado por... Por el fuego del helicóptero. Igual hay que hacer lo de la manivela. Que de hecho, ya me he encontrado varias cosas para utilizar la manivela. Me he encontrado un par de cosillas que no recuerdo dónde están ahora. Pero voy a ir reflejando la memoria. Voy a intentar ir al depósito de seguridad. Lo más rápido es por aquí. O por recepción y girar... No. O sea, vamos. Tengo que ir... Es que a mí me suena que había que hacer algo en el segundo piso. Pero no recuerdo exactamente qué. Y tengo al gato jodiendo en la puerta. Vale. Segundo piso. Por la puerta esta. Puerta de la pica. Vale. Tenía que ir por la puerta de pica. Aunque tampoco he explorado nada de por aquí. Juraría que sí. Vale. Lo que yo hice era otra vez. Y de hecho, por aquí pasé. Engato mecánico. What? Vale. Esto era la biblioteca. Ahí lo pone en biblioteca. Por aquí ya pasé. Aquí me dejé la pólvora. Aquí me dejé el cuchillo. Me lo marcan. Menos mal. Pero lo tenía un zombie en el pecho. Aquí está la armería. Eso me interesa bastante. Pero no sé cómo puedo pasar desde aquí. Con esta puerta que estaba chapada. Vale. O sea, en el segundo piso no tenía que hacer nada más. Entonces. Quizá. A ver. Cerradura con dial y válvula. Esto era donde me cayó un zombie. Voy pillando un poco la comisaría en base a lo que recuerdo. Aquí me salió un zombie de un casillero. Que me acojoné y le pegué un tiro. Y aquí había un gas que no nos dejaba pasar. Así que tendría que cerrar. Y ahí está la válvula. O sea, que necesito la palanca. Cojonudo. Estoy aprendiendo a utilizar el mapa. Cosa que ni siquiera le presté atención ayer. O sea, ayer en el otro stream. Vale. O sea, que la única pista que tengo. No sé dónde cogí. Ya no me acuerdo de dónde cogí la mano para el libro. Y de dónde lo puse. Eso sí que no me acuerdo. Pero vamos. Aquí tengo un depósito de seguridad con una puerta abierta. Así que. Creo que las blancas serán puertas abiertas. Si no, pues estoy jodido. Vale. Voy a tener que hacerle un baile al puto zombie ese. Y se me ha jodido el croma. Justo ahí. El caso es que corren a esta velocidad igual. ¡Hostia! ¡Hijo de... ¡Hijos de puta! Ese no vale. Bueno. Descartamos eso entonces. Bueno. Vale. ¿Por dónde cojones voy? Si doy toda la vuelta por donde la recepción está. Que fijo que habían zombies, aunque no lo recuerdo. En la sala de operaciones me ponen rojo. Creo que era azul investigado por completo. Rojo sin investigar por completo. Si recuerdo bien la serie de Romero. O sea que nuestra misión es dejarlo todo en azul. Aquí no me lo ponen azul porque me dejé las tablas. Aquí no me lo ponen azul porque tengo que hacer lo de las cerraduras y lo de la caja fuerte. Y aquí no me lo ponen azul porque no lo investigué bien y algún objeto me dejé. Puedo intent... Gato. No me jodas. Puedo intentar investigar a ver que me dejé en esta sala de operaciones y dar toda la vuelta. Porque por aquí no la pasaría de coña. No puedo. Hacia el depósito. Ah, no. Espera. Bueno. ¿Esta puerta me deja pasar? A ver. Mola bastante el mapa de este rey con los objetos y los colores de las habitaciones. La verdad es que sí. Estoy aprendiendo a utilizarlo ahora porque la otra vez me presté atención. Estaba más acojonado que su puta madre. De hecho, creo que todo esto de mirar el mapa es una excusa porque estoy más acojonado que su puta madre. Así que supongo que voy a ir por la recepción. Voy a dar toda la vuelta y no sé qué me voy a encontrar. Pero vamos, voy a tener que reiniciar 100%. La recepción estaba por aquí. No recuerdo ni qué había. Vale, aquí arriba estaba el león que nos daba un emblema. O sea, la... Puta música de mierda. A ver. ¿Liqure? 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 ¿Te recuerdo el original? No. Al fondo... No sé si ese se levantaba... O uno aparecía por... Por la ventana. Sorry si voy muy lento, pero... Vale, puerta de tréboles aquí. Sorry si voy muy lento, pero... Pero me cago en... Vale, susto. Viene susto. Viene susto. Viene susto. ¡Ah! Ese no me lo esperaba. Hijo de puta. Viene susto, viene susto. Espera. ¿Puedo taparlo? Ah, si tuviera tablas. Claro. Viene susto, viene susto. El... No sé dónde estoy. Vale. Viene susto, viene susto. Susto, susto, susto. Susto, susto. ¿Por aquí? Aquí había... Mierda. Aquí es la que me dejé, la hija de puta esta. Voy a intentar investigar. Porque algo me dejé. No me digas que no puedo pasar. Vale, amiga. Nada de paz. Que son putas ellas. Apártalas, tío. ¿Qué es lo que está pasando con ti? Hija de puta. Aquí. Me dejé... Ah. Vale. Cojonudo. Ahora me voy a relajar un poquito. Vamos. O sea, no podía pasar por el otro lado porque estaban los dos putos zombies en la puerta. Porque soy gilipollas. Podía reiniciar el juego otra vez y tenerlos... O sea, y resetear esos zombies. Pero sería un poco hacer trampas. Aunque también he hecho... He glitcheado la habitación para verla con más claridad. Así que bueno. Ahora bien. Esta pava va a salir por la puerta. Le he esquivado. No sé ni cómo. De hecho, si me cogía me mataba. Y he pillado siete balas más. Lo cual está bien. Ahora, no quiero gastarles en esa pava que ya le metí veinte tiros. De hecho, tiene la cara en la mierda. Ahora bien. ¿A qué había venido yo aquí? A poner la habitación en azul. Porque estaba en rojo. A poner la habitación en azul y a darme toda la vuelta para ir a una puerta nueva. Si me acordara por dónde morí ayer. Para continuar por esa zona. Vale. Yo había venido aquí. A esta sala de operaciones. Para luego salir por aquí. Y acceder al depósito de seguridad. Pero también podría acceder a la sala de registros. Esta. Que la tengo sin investigar. En el caso es que hay un puto zombie. Y yo tengo un mordisco de... O sea, ya me he desorientado. No sé dónde. Vale. Aquí está la puerta. Puedo esperar a que la abra. No hay espacio para... Necesito esquivarla y me hago con espacio. Y ese no se ha levantado. No es bueno. ¿Dónde puedo hacerlo? Si la traigo justo a la izquierda del todo de aquí y luego voy por la derecha. Ahora. En este capítulo vamos a morir. Vamos a morir de la hostia. Porque voy más jodido que su puta madre. Lo bueno es que ahora se nos ha auto reiniciado lo de los otros zombies. Y ahora sí que puedo pasar por el otro lado. Pero ahora sé dónde hay balas. Y las quiero coger. Pero ahora podemos ir hasta el fondo. Volver hacia atrás. O sea, ir hasta el fondo. Coger las balas. Volver hacia atrás. Y entrar por la otra puerta. Eso es que estaría de puta madre. Eso sí. Me voy a llevar el libro. Porque no sé dónde cogí la mano. Y no quiero volver hacia atrás. Me parece que en este capítulo no vamos a avanzar absolutamente nada. Vale, voy a intentar hacerlo rápido. Al menos ya sé dónde está el susto. Así que... Aunque seguro que los intercalan los hijos de puta. Ahora se levantará ese o saldrá el de la ventana. Ese cae. Eso es. Pero no se levantó. ¿Pero tiene algo? No. Esta es la puerta de tréboles. Joder. No sé muy bien cómo esquivea esta pava. ¡Hostia, hija de puta! Eso no vale, tío. Antes estaba al fondo. El juego lo sabía. El juego me lee la mente. No sé si quiere jugar a esto más. Joder. Bueno. No puedo hacer planes. No puedo hacer planes. El juego... O sea, yo soy alguien que piensa su curso de acción y lo ejecuta. O sea, si el juego me hace esto, no puedo planear nada. El juego sabía que iba a hacer eso. Me abre la puerta de alguien y salgo aquí a dos pies. Su puta madre. Bueno. A ver, Claire, ¿qué hacemos? Me voy al Final 7. Me bajo la dificultad. No debería jugar a esta en streaming. Es que no debería, tío. Porque voy a repetir todo el rato lo mismo. A ver. Bueno. ¿Qué cojones hago, gente? No sé, tío. Vale, descartamos. Bueno. Puedo intentar repetirlo. Porque tres veces seguidas sería demasiado. O sea, López. Lo que me ha dicho el juego es que las cosas cambian. Y no me gusta que las cosas cambian. Me gusta saberme las cosas de memoria. No sé, tío. No sé. Me estoy equivocando. Quiero... A ver. Puedo abrir otra vez esta puerta y... Lo que sé, tío. Joder. No sé. Abre un poquito. A ver, un poquito. Ah, ahora hay dos. Vale. Hijos de puta. Y seguro que se levanta ese. Y están justo al lado de la puerta por lo que tenía que pasar yo. No me gusta el juego. Me puta encanta, pero no me gusta. Es puto Goti. No quiero jugar. Porque no quiero jugar. Pero... Pero... Pero quiero jugar. Ah, joder. No, no me gusta este puto juego. Venga. Vamos allá. No te levantes, eh, campeón. Vale. Creo que voy a hacer la trampiña con los nombres. No. Tu puta madre. Venga, ven por aquí al menos. Si vas a venir, ven por aquí. ¿Hola? Venga, amiguito. Vamos. Venga. Tengo carne para ti. Tú, el otro hijo de puta. Déjale pasar. No, no seas abuso, cabrón. Déjale pasar, tío. Ah, vale. Sabes mover... Sillas. Y mi personaje no sabe. Corre, 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 corre. ¿Por qué no corres más rápido, hija de puta? Porque está herida. Pues nada. Va a abusar de mí hasta Peter, tío. Nota mental. Si vas en peligro, no corres. Va a ser un capítulo largo. Joder. No, 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 no.